Un departamento de cuentas, en primer lugar podemos decir que puedes tener uno o varios clientes. Hay cuentas, grupos de cuentas que llevan por ejemplo una sola cuenta como puede ser L'Oreal, Open, porque tienen un volumen de trabajo enorme, tienen muchísimos productos y necesitan un equipo exclusivo o un grupo de cuentas como es el mío actualmente en el que tienes varios clientes y varias cuentas. Nosotros somos el centro, el único contacto que tiene el cliente con la agencia, entonces digamos que somos la agencia en casa del cliente y el cliente en casa de la agencia. Tenemos un departamento con todo el departamento de cuentas y a mí de lo que más me gusta porque eso nos da una visión más amplia. En mi grupo de cuentas llevamos Páginas Amarías fundamentalmente, el 11888 que pertenece a Páginas Amarías pero que funciona como una cuenta aparte. Parece que el departamento de cuentas a nivel de lo que vemos en la calle, de los spots que se hacen, de las tráficas y tal, tampoco tenemos mucha importancia, pero yo creo que sí, tanto a la elaboración del briefing que es fundamental, como a nivel estratégico.